hola qué tal amigos aquí andamos en la bodega horrera buscando monitos de he-man los maestros del universo y me encontré con esta sorpresa miren nada más estos se van a ir a casa no los tengo ninguno de estos tres así que se van a casa que suerte tuve amigos de verdad ya han dado en varios en varias bodegas horrera y no lo había encontrado hasta ahorita bueno se van a casa de estos tres muñequitos pura nostalgia pura como dicen por ahí y bueno este es un vídeo corto amigos un vídeo rápido miren nada más tratos el club qué suerte tuve amigos la verdad estoy bien contento bueno es un vídeo corto una cacería express se le puede llamar que hay bastantes juguetitos aquí en esta bodega horrera por ahí había dicho creo que walmart me equivoqué de la emoción de la emoción que me dio a encontrar estos figuras de he-man origins bueno eso ha sido todo amigos nos vemos hasta el próximo vídeo un vídeo rápido un vídeo express